Soy Uriel y te saludo desde la energía de Lanza de Luz. El día de hoy sabremos que te depara este maravilloso horóscopo semanal a ti, Cáncer, en la salud, en la prosperidad y en el amor. Para ti, Cáncer, en la salud, te dice este maravilloso tarot, que debes dejarte guiar por esa persona que tiene el conocimiento de la salud, que te va a guiar de una manera física, que te va a guiar de una manera espiritual. Si tú ya conoces a una mujer que sea doctora de medicina, de patente, acude a ella si es que lo necesitas porque ella te va a ayudar a sanar físicamente. También aquí te está hablando de que puedes acudir con una persona, con una guía o con un guía espiritual para ayudarte a sanar espiritualmente algunas emociones o algunas situaciones por las cuales te has estado enfermando o has sentido que traes una carga muy muy pesada en tu cuerpo. Así que esta semana busca la ayuda tanto médicamente como espiritual para que te puedan ayudar en tu mente, cuerpo y espíritu a sanar. No es muy complicado lo que tú tienes, lo único que tienes que hacer es agarrarte de estas dos personas, tanto de un médico como de un guía espiritual, para que te ayuden a fortalecer tu mente, cuerpo y espíritu. En la prosperidad te dice el universo que esta semana estarás brindando, estarás saliendo de esa racha negativa. Hay un logro, hay un triunfo. Para los que trabajan en alguna dependencia o en alguna institución particular o privada, en este caso te dice el universo que estarás brindando porque tu trabajo se estará reconociendo. Viene una gran satisfacción, ese trabajo que hiciste en equipo valió la pena. Viste como al principio te estabas arrepintiendo, pero empezaste a pensar las cosas, a tener un poco más de conciencia y aceptaste hacer este trabajo y hoy se está recompensando. Esto te lleva a darte cuenta que el trabajo en equipo, si lo pones de una manera consciente, de una manera disciplinada, funciona muy bien, funciona de la mejor manera. Así que date la oportunidad de seguir experimentando esta manera de trabajar con más personas que te va a llevar al éxito y a la prosperidad. Para los que tienen un negocio, les dice el universo que esta semana es contundente. Viene un brindis, viene un festejo en el cual vas a poder tener un respiro económico, un respiro en el cual te va a ayudar a relajarte de tus cuestiones económicas. Algunas deudas se van a liquidar y eso te va a ayudar a mantener la paz, la templanza y la tranquilidad en el aspecto económico. Es muy importante que si tú tienes alguna deidad, que si tú tienes alguna imagen o tienes alguna creencia espiritual, realices alguna ofrenda de frutos, semillas, algunas flores para poder adornar este altar o venerar a ese dios, diosa, dependiendo la religión que tengas, ofrécele estas semillas, ofrécele frutos, ofrécele flores para que los bendiga y este mes sea de éxito y prosperidad en tu vida. En el amor te dice el universo que tengas mucho cuidado con el engaño y la traición en tu pareja. Para los que apenas están iniciando una nueva relación, les dice el universo, dudas, dudas mucho de la persona con la que tú te encuentras. Si estás dudando es porque no es la indicada. Así que mejor date la vuelta, trata de mantener la paz y la tranquilidad, pero también tú no estés jugando a ver con quién te quedas o quién es la persona que más te conviene, porque estás dobleteando, estás iniciando una doble relación y esto no te va a dejar nada bueno. Estás como, bueno vamos a ver, el chiste es no quedarse solo o sola, entonces ten mucho cuidado aquí con la traición, tanto tuya como de la persona con la que te encuentras. En tu matrimonio, para los que se encuentran casados o casadas, tengan mucho cuidado con las infidelidades, ya sea tuya o de tu pareja. Si es tuya, ten mucho cuidado porque no te van a perdonar, al contrario, va a terminar la relación porque no es la primera vez que lo haces, así que debes de tener mucho cuidado de cómo te conduces en el aspecto amoroso. Y de igual manera, en el momento en el que tú descubras que tu pareja te está siendo infiel, en ese momento la relación termina porque te está hablando de que ya lleva un cierto tiempo en el que la relación ya no da para más. Para los que se encuentran solteros o solteras, te dice el universo, no todas las relaciones son traicioneras, no en todas las relaciones tiene que fallar tu pareja o tiene que lastimarte. En el momento en el que tú estés consciente de quién eres, qué eres y qué es lo que deseas, en el momento en el que sane tu mente, cuerpo y espíritu, estarás listo o lista para iniciar una nueva relación. Y el universo lo va a entender e inmediatamente te va a mandar el amor indicado. Si deseas una consulta personalizada, me puedes contactar en el número telefónico que aparece en tu pantalla o bien en mis redes sociales. Ahora vamos a ver qué es lo que te depara el universo en tu suerte. Tu día de éxito y prosperidad es el día miércoles. Tu número de la suerte es el 737. Es el 737. Esos son los números de la suerte. El color de la semana es el rojo y anaranjado en cualquiera de sus tonalidades. Te invito a que te suscribas a mi canal, a que compartas, comentes y le des me gusta a los videos. Soy Uriel y me despido desde la energía de Lanza de Luz. Hasta la próxima.